Con la consolidación de la primera empresa transportista mixta que utilizará al 100% biodiesel producido en Chiapas, inicia una nueva era en la entidad en materia de transporte. Esto en respuesta a una de las demandas más sentidas de la ciudadanía, la modernización del transporte público. Inició su proceso con la operación del nuevo moderno sistema de transporte colectivo, que a partir de hoy recorre las calles principales de la capital, Tuxtla Gutiérrez, en sustitución de la Ruta 1 y 2. El gobernador constitucional del estado de Chiapas, el licenciado Juan Sabines Guerrero, acompañado de su esposa Isabel Aguilera de Sabines, presidenta del DIF estatal, dio el banderazo de salida a las nuevas unidades que forman parte del programa de modernización del transporte público que se impulsa en Chiapas en beneficio de usuarios, transportistas y miles de campesinos que producen el piñón de donde se obtiene el biodiesel. Las nuevas unidades utilizarán una mezcla de 20% biodiesel y 80% diésel. En una semana la mezcla será sustituida por un 50% de biodiesel y 50% en diésel. Y en el mes de marzo se prevé la utilización del B100, es decir, 100% biodiesel en un proceso técnico necesario.